All right, quiero que todo el mundo escuche esto, quiero invitar a un amigo de Chile de la veja escuela del hip hop, directamente de la pose latina, él es Jimmy Fernández en la Casa Unrido Con la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tiene los guacos al caminar ¿A dónde está mi raza? Las manos siempre en los bolsillos de su cabal Pa' que no sepa ni cuál de ellas lleva el puñal Y dice así Puso un sombrero de garancha de viento al lado Esta partilla no hace problema, salir volando y de esos Solo pa' que no sepa quién está mirando Porque en el barrio cuando ríe, se ve brillando No más resuadra aquí esquina, una voz que va recorriendo la cerraquera Porquita ves, en un saco a detrás y se contraiga por admirar Que el distaco y los clientes, por trabajar un carro, pasa ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! Con el cine y barca vino, todos saben que somos los guacos Las manos siempre con la familia sonríen El diario de oro, no está brillando mientras caminan Pasada vida, destina en sina No se ve una patada, ese todo la venida Cuando un entrón, toda esa mujer sale de sabor Y viene una baja presa, puño, desagado Mira pa' un lado, mira pa' el otro, mira a nadie Y en la carretera, pero sin ruido, se usa la caja Y en ese trato, la cruzera va a estar, es un puñado, buenizo, besos Viva, el chico abrigo, sacó de bomba esa mujer Y va a guardar en su cártera, pa' que no somos los guacos Que están huestos La caja encima, pa' que no es libre, no es todo mal Y me no me va a camuñar, y me no me va a camuñar Y me no me va a camuñar, y me no me va a camuñar Hay un tratador, y van un brazo a la avenida Me se freía, puñar, un día, sin confusión Mató de pronto, sale un disparo, como un cañón Ahora sí, nos quedo ahí a dos, prefiero esta noche En cuanto a la cara, vamos a armar la fiesta En el Latin FIFA, y mi hermano Jimmy Fernández del Diablo Siempre de no hay aquí, sí, ok, mi gente